Bien, en este momento ya se viene ejecutando lo que es el traslado de Richa Cisneros hacia la prefectura del centro de Lima. Aquí la policía ha salido a tratar de dispersar. Ahí vemos la cantidad de objetos que están llevando, un maletín. Además también se puede ver documentos lacrados, algunos enseres más. Y ya se ve en este momento lo que es... A ver, vamos a escuchar las declaraciones. Soy muy tranquilo, muy tranquilo y confiado en Dios. Soy inocente y lo voy a aprobar. Siempre dándole cara. Gracias. De una manera tan accidentada, en este momento lo que... Ya ha sido retirado Richa Cisneros en este vehículo. Vemos ahí el automóvil que lo traslada Richa Cisneros hacia la prefectura del centro de Lima. Bien, ya esta es la manera muy accidentada... ¡회j現在! ¡Gorroco! ¡Que v... ¡Las madroquí en ese huelps! Gracias.